El programa Todas Aprender te cambia, te vuelve un maestro diferente porque te muestra el compromiso que tú tienes desde tus prácticas que el maestro transforma vidas, genera oportunidades un maestro es fundamental en la vida de cualquier ser humano El PTA llegó a mi vida como algo desconocido en el año 2013 surgió una propuesta en la cual algunos docentes que tenían buenos desempeños los invitaban a ser parte del programa y dije pues vamos a ver qué se puede hacer y fui a la Secretaría de Educación de Antioquia y pregunté bueno, ¿dónde puedo ser tutor? ¿dónde es el lugar donde nadie se quiere ir? Un tutor es un maestro, maestro en ejercicio que va a acompañar a otros maestros desde uno de los pilares fundamentales del PTA que es el acompañamiento permanente y el acompañamiento en sitio que quiere decir que un maestro que el ministerio forma permanentemente llega a la institución educativa acompaña a los maestros, acompaña a los directivos trabaja en el aula con el maestro haciendo acompañamientos en el aula desarrollando protocolos para fortalecer el conocimiento El PTA es una oportunidad maravillosa una oportunidad que llega a todos los rincones de Colombia para potencializar, para decirle a las maestros ustedes no están solos a las comunidades educativas ustedes no están solos para que trabajemos en equipo para que formales comunidades de aprendizaje Es muy importante que el programa Todos Aprender haya llegado al colegio porque ha generado unos cambios de verdad uno ve ya a los muchachos más responsables más preocupados, buscan leer más Los niños son protagonistas, los niños construyen los niños hacen a través de situaciones problemas a través de material manipulativo El tutor del PTA hizo orientar a los profesores para que tuvieran las clases más dinámicas para que los niños pudieran aprender más Ahora las clases tratamos de que sean más dinámicas más agradables, más lúdicas para que ellos puedan comprender de una manera más fácil los conceptos matemáticos, la geometría, el pensamiento numérico Cuando a mí me dijeron que venía el programa del PTA de pronto me supuse que era una persona de la ciudad que venía acá a acompañarnos o cualquiera de los de allá del Ministerio de Educación nunca pensé que era un maestro igual, tal cual como yo un par mío El acompañamiento con María Elena a mí me parece muy bueno Diría excelente, es una señora preocupada porque nosotros aprendamos todo lo que el programa trae Ella tiene unas estrategias que yo ni por ahí me las imaginaba Entonces yo voy con lo mío y lo de ella yo voy articulando cosas, voy complementando he ido enriqueciendo mi labor El aula se vuelve un lugar de vida, de conocimiento, de alegría El juego es una herramienta para que el niño llegue el conocimiento El programa Todos Aprender tiene tres pilares fundamentales El primero es el acompañamiento o formación permanente Cada tutor tiene uno o dos establecimientos educativos y allí tiene unas comunidades de aprendizaje de docentes con los cuales desarrolla protocolos El segundo pilar bien interesante es los materiales El programa Todos Aprender lleva materiales todos los años los renueva en matemáticas y lenguaje a los niños de todos los grados de la primaria El tercer pilar es la evaluación permanente ¿Y qué consiste? Es en analizar las evidencias de aprendizaje de los niños desde las pruebas internas, o sea, las pruebas que hacen en el aula las pruebas externas, o sea, las pruebas a ver y estamos participando en las pruebas suprérate y aprendamos Se han abierto puertas Entonces los docentes nos reciben en sus aulas nuestros niños trabajan en los procesos de caracterización o sea, participan animadamente porque han comprendido que nosotros vamos a motivarlos que nosotros los reconocemos El programa reconoce que la educación se transforma desde los maestros Este programa también ha traído un despertar entre los docentes El enfoque del programa me da una orientación y me da las herramientas que me permitan motivarme y pensar hombre, si es posible, hay formas de hacerlo mejor Cuando el maestro se compromete, los cambios se ven porque el maestro motiva al estudiante el maestro seduce al estudiante, o sea, una mejor vida